Una tarde más, estamos y continuamos en el diario de Jaime, esta vez con Jesús Martín, el modelo que ha acompañado a, uno de los modelos que ha acompañado a Luis Dormigos y a Mónica Pón en su sesión de fotos para calendario benéfico 2014 llamado Hotel, que va para la asociación, cuyos fondos van para la asociación APANAJ, que trabaja con niños autistas. Jesús, cuéntanos, ¿qué tal has estado en la foto? ¿Cómo te has visto? Hombre, la verdad que me he notado bastante cómodo, sobre todo para mí es un orgullo el poder trabajar para esta causa benéfica. No te han vestido, sí, me han vestido un de tiquete. Tú querías todo el rato la chaqueta y al final no te hemos puesto la chaqueta. ¿Por qué tanto afán con la chaqueta? Pues te comento, la chaqueta, me siento identificado con ella en el sentido de que me da un punto de elegancia, ¿no? Al cuerpo y el tallaje, para mí, a mí me da elegancia la chaqueta. Bueno, así tampoco... Sí, no estoy mal, pero con la chaqueta es como... Aún mejor no. Un caballero ya. Bueno, Mónica Pón te ha dejado la siguiente pregunta, que es, ¿por qué te has cortado con ella a la hora de decirla cosas, para hacer la foto más realista, de decirla cosas cariñosas o no cariñosas, no sé a lo que se refería, ¿por qué te has cortado? A ver, yo soy muy tímido, la verdad soy tímido y me cuesta, hombre, coger confianza, ¿no? A ella la acabo de conocer y, bueno, no es que me haya cortado con ella, pero, bueno, la verdad que he sido bastante tímido para lo que yo suelo ser. ¿Qué primera impresión te ha dado Mónica Pón? ¿La has conocido ahora? ¿No la conocías de nada? No la conocía, no. Una chica... ¿Crees que te podrías llevar bien con ella? Pues la verdad es que, por lo poco que he visto, no te puedo decir, no puedo decirte, porque no voy a jugar a alguien si no la conozco, pero yo creo que sí. Es bastante difícil que alguien me caiga mal a mí. Ella me dice que, al ser tan sincera como es, a la gente no suele aceptarla por eso, porque dice las cosas tal y como son. Hombre, a veces la sinceridad duele, ¿no? Y ella... Es que es muy auténtica. Hombre, yo la he visto muy auténtica. Sí, a ella la he visto como muy directa y conmigo ha sido muy directa. Te ha metido algo. Alguna indirecta que quieras decir. No, es que dime algo al oído, dime algo al oído y le he dicho una tontería, ¿no? Un número de habitación. A lo mejor te estás pidiendo el número de teléfono y no lo has captado. Pues puede ser también, no sé, no creo tampoco, ¿no? No lo sé, no lo sé. Y yo me he visto ahí a la tuya. No sé, no creo. ¿Qué proyectos tienes? Pues ahora mismo ya llevo en Madrid 10 años trabajando en la moda y la verdad que voy a empezar interpretación ahora en una escuela de arte dramático. A ver qué tal, a ver qué tal se me da. La verdad que me quiero formar también académicamente, me quiero estudiar lo que, bueno, mi sueño que es educación física, acabar la carrera. Y, bueno, poco a poco cosas que van saliendo. Claro. Y seguro que lo conseguirás. Me gustaría también irme fuera, probar. Tengo oferta de Asia. ¿Y qué haces en Asia? Tú dime. Trabajar de modelo. Trabajar, trabajar, trabajar. Pero bueno, estoy contento, la verdad que no me falta el trabajo y eso ya es una señal buena. Eso está en los tiempos en los que estamos, genial. Te voy a hacer un cuestionario exprés. Perfecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Una película. Titanic. Es un romántico. Sí, soy un romántico. Un libro. El jurado. Un color. El azul. El verano o el invierno. El verano. El día o la noche. Ambas cosas, pero me quedo con un... bueno, cada día o noche, cada uno tiene su aquel. Es la verdad. Con la noche. Rubias o morenas. Ambas. Perfecto. Y damos paso ahora a un concurso, un concurso exprés que tenemos. Tienes 30... no, concurso exprés no, es un concurso que tienes 30 segundos para contestar. Lo primero que se te venga a la cabeza, no nos hagas lo que olvidos míos que va a crear escuela, vamos, va a crear una escuela, un mito, porque esta se ha callado en todas. No ha dicho absolutamente nada. Pero bueno, cuando nuestro querido compañero y amigo, Santi, y fotógrafo de todas estas sesiones de calendario benéfico 2014 llamado Hotel, que él está haciendo el calendario completo, bueno, pues cuando él nos dé la señal, pues... Nada, empiezo ya. Cuando él quiera, empezamos. Muy bien. No miren las respuestas. La picaría española como es. Soy un pirata. A ver. Tiempo. Todos preguntan por ella y ella no pregunta por nadie. ¿Qué es? El silencio. La calle. ¿Quién puede hablar todas las lenguas? La lengua. El eco. ¿Quién es aquel que si no bebe no se mantiene en pie? Aquel que si no bebe no se mantiene en pie. Venga, venga, venga. Ni idea. El embudo. ¿En qué lugar se da el día jueves antes que el miércoles? ¿En qué lugar? Se da el día jueves antes que el miércoles. Eh... Londres, ¿no? En el diccionario. El Londres. Soy muy malo, Ernesto, ya te lo he dicho. ¿Qué pregunta le dejarías al siguiente invitado? Que es Benjamín Leiva, tu compañero de foto. Sí, bueno, le diría qué proyectos tiene para su futuro. Esa pregunta no me gusta, búscate otra. ¿Otra? ¿Cómo le va su vida sentimental? Perfecto. Esa pregunta queda para Benjamín Leiva. A ti te doy las gracias. La enhorabuena por hacerlo tan bien. Y nos vemos pronto. Y a vosotros, a ustedes, les veo ahora mismo. Con Benjamín Leiva.